Y desde Tulancingo Hidalgo Tus palabras antes de irte Fueron me voy, quedarte triste Y resulta que hoy No digas que ya no eres tan mala Mala, mala Que ya no mientes en tus palabras Mala, mala Si me decías que estabas cansada Mala, mala Nunca te has tomado con tu mirada Mala Y desde Tulancingo Hidalgo A Cumbia Y resulta que hoy Olvidas tu traición Pero en mi corazón Aún no lo asimilo No pidas más perdón Vete ya por favor Si algo en mi consuelo Es verte en el suelo No digas que ya no eres tan mala Mala, mala Que ya no mientes en tus palabras Mala, mala Si me decías que estabas cansada Mala, mala No cambias lo noto en tu mirada No, no No digas que ya no eres tan mala Mala, mala Que ya no mientes en tus palabras Mala, mala Si me decías que estabas cansada Mala, mala No cambias lo noto en tu mirada Mala Mala, mala Mala, mala Mala, mala Mala, mala